Continuamos en la 52ª edición de la Feria del Libro de Valencia, aquí en los Jardines de Viveros, y es para nosotros un honor recibir la visita de Luis Goytisolo, que viene a presentarnos su último libro, Coincidencias, publicado por Anagrama. Luis, bienvenido a Valencia. Bienvenido a Valencia, Luis. Muchas gracias. Y un placer que estés con nosotros aquí en los Jardines de Viveros. Para mí es un placer volver a Valencia, la verdad. Además, el encuentro estupendo. Muy bien. Coincidencias, tu último libro. Un libro compuesto por un fragmento, es una novela muy fragmentaria, que al inicio deja muy perplejo al lector, pero que luego al final tiene unidad. Y sabemos por qué estas coincidencias. Claro, en realidad es una novela típica, no se parece a ninguna otra de las que he escrito. Es que procede de una beta distinta a mis novelas, las conocidas, que empiezan con las afueras, culminan en Antagonía, etc. Y todas las que le siguen, que son de las que estoy satisfecho. En realidad, Coincidencias procede de una beta narrativa que desarrollé simultáneamente, dándoles el nombre de Fábulas. Yo publiqué tres libros de Fábulas, algunos ilustrados por el pintor Joan Pons, y eran una cosa completamente distinta. Las empecé a escribir mientras escribía Antagonía, porque veía lo que iba a tardar en Antagonía, y esto era una cosa más breve, y de un tipo de humor totalmente distinto. El humor de mis novelas, en general, en todas hay una fuerte dosis de humor, es el de Cervantes. En esta hay mucho humor útil. Es el de Cervantes. Pero el de esta procede, como el de las fábulas anteriores, más bien de Ravelé, este escritor francés, que era totalmente, bueno, cultivaba un tipo de humor disparatado, que le salvó tal vez de la hoguera, porque él era curva, y tenía mucho miedo de que al final el vaticano le terminase mandándolo a Guera por sus pantagruelos, y la ralentud de pantagruelos, estas cosas más bien irreverentes de padres e hijos. Entonces, el tipo de humor es muy parecido a este. Lo que sucede es que en Conciencias pasé de lo que yo llamaba Fábula al género novelesco. Es decir, formalmente es una novela. Son distintos hilos temáticos que poco a poco se van hilvanando y terminan formando un tejido. Taxistas, emprendedores, yupis... De todo, un poco de todo. Cocineros... Cocineros... Bueno, por cierto, con los cocineros, ¿qué te pasa con Masterchef? ¿Qué te pasa con Masterchef? Eso te gusta nada, ¿eh? Bueno, estoy un poco harto de tanto Masterchef. No pasa la novela. Estoy un poco harto de que salga por todas partes. En tiempos tan difíciles parece que todo depende de una cocina de lujo. Que además a mí no me apetece. Me encanta la cocina tradicional. Hemos hablado de su humor, pero en Coincidencias es un humor muy sutil. Que muchas veces, como párrafos serios, pero hay que saber entrever ese humor sutil, ¿no? Y de no tomarse la vida en serio, porque en Coincidencias la vida no se toma muy en serio. Luis Coinciso no nos la toma muy en serio. Bueno, tal vez es mejor no tomarse muy en serio, porque no es serio. Hemos nombrado al principio de la entrevista, mientras presentábamos en Coincidencias, una novela muy breve, muy fraccionaria, pero ha salido Antagonías. Es una novela fundamental de la narrativa hispánica de los últimos 50 años, fundamental. Empezó hasta a publicarla en los años 70. Ahora se ha vuelto a reeditar, pero además nos trae una noticia bajo el brazo. Y es que es lectura obligatoria en Francia. Bueno, durante dos años. Obligatoria para los estudiantes de español de cualquier grado. Entonces se examinarán sobre ella, ¿no? Y bueno, para mí es una excelente noticia. Porque me confirma lo que ya vengo observando. Y es que, en general, novelas que me habían gustado y que me siguen gustando de otros autores o mías, no sé, de la época, no, por ejemplo, las afueras, pues no se lee actualmente prácticamente. Y en cambio, Antagonía va ganando peso y presencia según pasan los años. Es todo lo contrario a lo que suele suceder con las novelas. Esto de Francia es un ejemplo y otro, por ejemplo, que me ha entendido hace menos de dos semanas, que te lo van a traducir al chino. Cosa que me encanta porque no me la imagino. No te imaginas en chino. No sé, ¿cómo puede percibir, por ejemplo, una cultura como la cultura china, Antagonía? Es una novela muy innovadora, muy innovadora en su momento, y muy innovadora hoy, muy rompedora de esquemas. Para mí ha sido una sorpresa, pero los correos que estoy intercambiando con la editorial y con la responsable de la editorial, que se llama yo como Dixín o algo así, que quiere decir Esperanza, pues al parecer están encantados. O sea, que no sé, tengan su público, me imagino. Sí, de momento aquí lo que tenemos es Coincidencias, es la última novela de Luis Boicicicolo, este mosaico de personajes, que al final coinciden de una manera para contar y para narrar y plasmar lo fresco de lo que es nuestra sociedad. Luis, no te entendemos más, es muy tarde, es hora de ir a comer. No te van a llevar a un restaurante de Masterchef. Bueno, mejor, mejor. Nos quedamos con la novela. Sí, me encanta la cocina popular española, que es estupenda. Y la Valentina es premia. Sí, es de las mejores. Y los productos estos, quesos embutidos, tal vez menos. A ti te fascina. Sí, no necesitan ningún Masterchef. Un buen chorizo, un buen jamón. No necesitan... Oye, ya para acabar la entrevista, siempre suenas en la Academia Sueca, ¿eh? En la Academia Sueca, siempre está sonando tu nombre. Sí, suena desde hace años. Ya me dijo un periodista sueco que me habían sacado de la nevera. Es decir, que ya estaba útil para consumir en cualquier momento, ¿no? Pero eso quiere... Bueno, es que depende de muchas cosas. Hay una rotación de idiomas, hay una rotación también de... que si tocan mujeres, hombres, hay que repartirlo de diversas formas. Y esto complica las cosas, claro. Bueno, esperamos que esa salida de la nevera sea positiva y a Luis Boiti solo lo tengamos... Y por supuesto que me encantaría. Y antagonía. Y estas coincidencias. Luis, un placer. Bienvenido a Valencia. Claro, es un placer estar aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.